Como piedra preciosa Como piedra preciosa Valesa preciosa Si los ojos no te quieren Si me cortas o te callas Tú bellezas de mi espalda Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te supe querer Con tu vida y mi alma Eres la crema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso llamo a mi voz Bendiciendo mi nombre Y diciéndote adiós Eres la crema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso llamo a mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo Dios ¡Gracias!